Si algo le faltaba a María Teresa Campos para que su semana terminara de estresarla era que su hija, Carmen Borrego, y su nieta, Alejandra Rubio, fueran protagonistas de un tenso encuentro en cámara que no dejó indiferente a nadie porque esta vez la situación se fue un poco de las manos. Estos días probablemente fueron muy complicados para María Teresa, ya que el regreso de su expareja, Bigote a Roset, al mundo mediático no solo hizo que la prensa pusiera el foco en ella y en su familia, sino que tuvo que soportar que el humorista la tratara de mentirosa ante la audiencia. Cuando la presentadora intenta huir del problema con su ex Carmen Borrego y Alejandra se convierten en el centro de atención de los medios tras enfrentarse una vez más en televisión. Una discusión que no acabó nada bien porque en el medio hubo insultos que para muchos son considerados fuera de lugar. En esta oportunidad, la hermana de Teré Lucampo sobrepasó los límites en el plató de Deluxe e insultó a su sobrina llamándola desquiciada, una reacción que dejó a sus compañeros de trabajo sin palabras. De hecho, para tratar de calmar las aguas, Jorge Javier Vázquez manifestó que le encantaría tener una tía tan sacada como ella. Pero las palabras del presentador no hicieron que Carmen Borrego se quedara callada, al contrario, la colaboradora dijo que, probablemente, Alejandra estaba más desquiciada que ella. Unas palabras que, seguramente, no serán del agrado de su hermana Terelu quien ya no soporta que Carmen se comporte así, con su hija. Lo cierto es que si antes ya era bastante tensa la relación que tenían tía y sobrina, después de este episodio estamos seguros que será muy difícil para ella recuperar el buen vínculo que tuvieron en el pasado. Aunque podría ser la matriarca del clan la que, cansada de este tipo de situaciones, ponga un freno a ambas y logre que se reconcilien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.